¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí un video más en el canal de Conan Gaming World. Y el día de hoy tenemos un video bastante entretenido porque vamos a conocer los tres mejores atacantes de cada liga, de las cinco principales ligas del Ultimate Team. Y sin más preámbulo, comenzamos. Bien amigos, ya arrancamos fuerte porque comenzamos con la Ligue 1. Tenemos tres cartas que son, a simple vista, excepcionales. Mbappé, Neymar Jr. y Ben Yedder. Y cuidado con este último porque si las predicciones no fallan, el día miércoles tendríamos su aumento de 88 de Wissam Ben Yedder porque, bueno, posiblemente salgan el equipo de la semana. Y también, bueno, hay que tomar en cuenta que el Mónaco le falta un partido para ganar, para que la carta aumente. También importante comentar que el costo de estas tres cartas sobrepasa el millón, excepto Neymar Jr., el cual me parece de los tres el mejor, te lo tengo que decir. Una carta bastante, bastante utilizada en el canal. Sin embargo, bueno, es la más económica. Y por último, pero no menos importante, Kylian Mbappé, la Tortuga Ninja Donatello. Una carta bastante bonita, números bastante inflados. También el precio es increíblemente caro. Creo que la verdad no lo vale. Sin embargo, bueno, el costo ahí está. Súper inflado. Y bueno, tenemos a los tres mejores atacantes de la Ligue 1. Continuamos con los mejores tres atacantes de la Bundesliga. Y en esta ocasión vamos a tener a Torgan Hazard, Lewandowski y Bebo. Cabe mencionar que en este video vamos a mencionar cartas que no sean SBC porque obviamente son cartas que ya no puedes hacer. Sin embargo, vamos a meter cartas que puedes comprar y que obviamente puedes meter en tu plantilla. Entonces, Hazard tiene números muy buenos como delantero centro. Se ve bastante bien, un costo muy accesible. Hay que tomar en cuenta que, bueno, la Bundesliga no es de las más favoritas a nivel global de Ultimate Team. Como todos saben, lo más, lo que la gente prefiere siempre es Premier League. Sin embargo, bueno, Hazard se posiciona ahí en este, en este, en este podio de los tres atacantes mejores aquí en la Bundesliga. Luego tenemos a Robert Lewandowski, media 93, una carta bastante interesante. Yo creo que con Cazador sería lo ideal, un precio también bastante asequible. Menos, menos de 300 mil monedas en Xbox y en Play, pero sí lo vemos un poquito más caro en PC. Y por último, pero no menos importante, Bebo, que a mi parecer es de las cartas más, más chetadas que hay en la Bundesliga. 96 de ritmo, 85 de tiro. Y además, no hay que olvidar que esta carta es Road to the Final. Por lo tanto, si su equipo logra avanzar, pues no me quiero imaginar lo que vamos a tener en juego. Señores, una carta bastante interesante y también, también no tan cara. Y pasamos a la serie, la liga favorita de muchos ya en estos tiempos modernos, donde Cristiano Ronaldo gobierna y es el amo y señor de la serie. Y cómo no, si tenemos su carta especial de 94 como líder en esta lista, una carta bastante, bastante top. Sin embargo, el costo deja mucho que desear, la verdad, bastante elevado. 3 millones en Play, 2 millones en Xbox, 4 millones en PC, madre mía. Luego tenemos también a Martínez, la otra Martínez, junto con el Chucky Lozano mexicano. A mi parecer, el mejor extremo derecho de la serie A. Una carta muy bonita que obviamente, pues esperemos que mejore. Y bueno, los costos los tienes en pantalla. Chucky Lozano, el costo, bueno, 600 mil monedas como máximo. En PlayStation y en PC está extinto, a mi parecer. Vale, y bueno, porque no hay registros en Footpin. Lautaro Martínez, también números de locura. Un poquito F la posición, sin embargo, bueno, este jugador puede adaptarse muy bien como delantero centro. Así que, los tres mejores atacantes de la serie A y continuamos. Pasamos rápidamente a la Liga Santander, donde gobierna el señor Lionel Messi, su carta versión TOX. Una carta bastante interesante como media punta. Números de locura, igual un cazador a esta carta y queda bastante bien. Un millón cuatrocientas mil monedas en PlayStation, un millón trescientas mil en Xbox y un millón ochocientas dentro de lo que es PC. También tenemos acompañándolo a Joe Félix junto con Hazard. Estas cartas, pues, ya son un poquito más asequibles. Setecientas mil monedas en PlayStation por parte de Joe Félix. Setecientos noventa con Hazard. Seiscientas noventa nueve mil, prácticamente setecientas. Y, bueno, realmente los costos son muy parecidos entre Hazard y Félix. Entonces, los tres atacantes mejores posicionados en la Liga Santander. Y vamos a finalizar con broche de oro. Y sí, como no, tendría que ser con la Premier League. Esta Liga que es querida por muchos, me incluyo también. Y tenemos, en mi parecer, el tridente mágico de lo que es la Premier League. Sadio Mane, Harry Kane y, por último, Mohamed Salah liderando esto. Esto que es los mejores atacantes de la Premier League. Los tres, el trío tiene un costo mayor al millón de monedas. Impresionante el costo de Mane. Así ha de funcionar correctamente. Tenemos también a Harry Kane, más de un millón. Y, por último, el señor Mohamed Salah. Imagínate este trío en tu equipo. Créeme que darías muchísimo miedo. Y como lo dijimos al principio, este video fue más que nada para que conozcas cuáles son los delanteros más, más poderosos dentro de cada liga. Si el video te gustó, también te tuvo y te pareció agradable, deja tu like. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbete para más tops, más contenido y mucho más entretenimiento. Recuerda que yo soy Conan, estamos en directo todos los días 11 de la mañana en Twitch. Y nada, me despido. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!